Una niña que estaba jugando con otro niño decidió arrojarlo dentro de un pozo, en el condado de Shongming, de la ciudad de Kunming, en China. El hecho quedó registrado a través de un video que se viralizó en redes sociales. A través del video que circula en Twitter se puede apreciar como al principio el niño muestra resistencia cuando la niña lo levanta. Cuando el menor está siendo llevado a la pequeña abertura se escucha que éste empieza a llorar. El video fue captado por una cámara de seguridad que se encontraba en el lugar justo frente al agujero y muestra cómo la menor de aproximadamente 7 años estaba en compañía de un niño de alrededor de 3 años, quienes al comienzo estaban jugando cerca de un pozo. En un momento del video se puede observar cómo la niña toma al otro y lo avienta al pozo, y a pesar de que el niño logra sostenerse del borde del agujero, la pequeña lo obliga a quitar sus brazos para que caiga completamente y después escapa de ahí. Si te gustó el video no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para seguir informado.